Las organizaciones y misiones de observación electoral nacional e internacional que participarán en las elecciones generales 2021 tendrán entre sus competencias verificar el cumplimiento de todas las medidas de control y seguridad sanitarias establecidas para este proceso electoral en razón de la pandemia de la COVID-19. Así lo establece el Reglamento de Observadores en Procesos Electorales que fue actualizado por el Pleno del JNE que preside el doctor Víctor Ticón Apóstico a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sin descuidar los protocolos sanitarios nacionales que se encuentren vigentes en el referido proceso electoral. De ese modo, los observadores electorales podrán cumplir esta tarea durante la jornada electoral, además de las usuales que realizan, tales como la observación de la instalación de la mesa de sufragio y acondicionamiento de la Cámara Secreta, el desarrollo de la votación, escrutinio y cómputo de votos, el traslado de las actas electorales por el personal correspondiente, entre otras. Dicho reglamento también determina que el JNE puede revocar sin que medie procedimiento alguno la credencial del observador electoral internacional que incurre en conductas no permitidas que establece el reglamento, entre ellas el no cumplir con los protocolos sanitarios vigentes. De otro lado, el documento precisa que no podrán integrar ninguna delegación o misión de observación nacional e internacional, los candidatos en el proceso electoral y los personeros acreditados ante el registro de organizaciones políticas o ante los jurados electorales especiales, igualmente los afiliados a organizaciones políticas con inscripción vigente y las personas que se encuentren suspendidas de sus derechos.